Hoy vamos a hablar de uno de los sistemas de sobrealimentación más populares en vehículos diésel y gasolineros, el turbocompresor. El turbo consta de una turbina que gira gracias a los gases de escape y un compresor, centrífugo que introduce la presión en el aire en los cilindros. Existen cuatro clases de turbo, los de geometría fija, los de geometría variable, los twin scroll y los compresores. Aunque los turbos son altamente recomendables para vehículos diésel, también se están extendiendo en los motores de gasolina. En estos motores el turbo puede proporcionar un aumento de potencia, sin necesidad de aumentar la cilindrada o el régimen de giro. Sin embargo, los motores atmosféricos de gasolina suelen ser más fiables que los motores con turbocompresor, y proporcionan una respuesta más directa y controlada por el conductor. Los turbocompresores de gasolina suelen obtener mejores resultados a revoluciones medias, consumen menos combustible y emiten menos emisiones. Esperamos que esta información haya sido útil para ti, y si quieres saber más sobre los turbocompresores o saberías mi mantenimiento, no dudes en dejar nuestros comentarios.